Hola que tal amigos y amigas, acá les habla José Riverol, maestro FIDE y estamos en el canal de Now64 Hoy les voy a presentar una situación que se surgió allá en el año 1970 en la Olimpiada de Siegen En donde las piezas blancas eran conducidas por el español López Bellón, mientras en negras iba Schmeichal Bueno, el segundo jugador acá tiene para rematar el juego y lo hace en forma brillante Y lo dijo poner en pausa y luego, bueno, comparamos nota Bueno, espero que lo hayan podido solucionar, aquello que quieran, como siempre, después pueden poner algún comentario en el video Diciendo, mira José, demoré 30 segundos, 15 segundos, 2 horas, no sé, lo que ustedes quieran Bueno, en esta situación fíjense en el rey blanco que está totalmente encerrado por el peón de E3 Pero claro, una de las grandes virtudes que tiene el blanco como método defensivo es el material de más Podemos observar también que ese material de más está un poco como alejado de la situación Especialmente, fíjense en la posición de la dama en C1, la torre en B1 y el caballo en C2 Que más o menos colabora En realidad, las piezas negras están todas yendo hacia el flanco rey Porque además del peón de la casilla E3, tenemos el alfil de D4 de apoyo, ni que hablar de la dama en H4 El alfil en D7 y la torre en F8 O sea que aquí lo que necesitamos es abrir líneas Para ello, el conductor de las piezas negras lo entendió perfectamente Y encontró una secuencia muy bonita que es con un sacrificio de torre en la casilla F3 Bueno, acá siempre tiene que surgir la idea de que pasa si come y que sucede si no captura Bueno, supongamos primero que el blanco agarre y dice No, no me creo nada, me como primero el caballo con el caballo el alfil de D4 Sacando una pieza valiosa y dejando el peón de D3 un poco desprotegido En ese caso, después de torre F2, acá empiezan los problemas de las negras Porque dicen, bueno, si lo mejor que tengo es supuestamente capturar de torre Para que el rey no se pierda material de parte de las blancas Pero en ese caso, después que la dama entre en la casilla F2 y el rey Se tiene que ir obligatoriamente a D1 Damos cuenta que va a recibir mate después de alfil G4 La otra opción entonces sería que contra torre F2 No darle importancia y decir, bueno, muevo el rey Pero ¿a dónde lo muevo? Esa es la pregunta Porque a E1 no se puede por el tema de los rayos X de la dama O sea que cualquier movimiento de torre sería jaque encima Ir a D1 tiene muy mala pinta de que el alfil viene por G4 Así que la opción principal parece ser rey por E3 Y tras torre por G2 es lo que les decía anteriormente La ventaja material ahora pasó a estar igualada Pero el rey blanco quedó totalmente desprotegido Y acá sería muy difícil zafar de esa situación De todas maneras, uno siempre tiene que tratar de buscar las mejores jugadas Para un jugador y para otro Y ante la amenaza de entrar con la dama en F2 Parece ser lo mejor el movimiento de la dama a la casilla F1 Pero tras dama E7 Nos damos cuenta que el rey cada vez se pone en una situación más peligrosa Y bueno, el negro ahora empieza a cosechar material Y se crean amenazas con la entrada de la dama Por ejemplo en F6 Tenemos ideas también de que si el caballo se mueve Podemos entrar por E2 Tenemos ideas inclusive de sacrificios en G4 Y entrar con la dama en H4 O sea, esta posición de la blanca ustedes mismos lo pueden comprobar Está totalmente perdida Por ese motivo, caballo por D4 la vamos a desechar La otra opción es traer más material al juego O sea, en este caso defensiva Por ejemplo, digamos dama G1 Pero en ese caso hay una combinación muy bonita también Que además de la obvia torre F2 Que parece funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que torre F2 no estaría funcionando ¿Qué otras opciones podemos hacer? Bueno, no está funcionando de buena manera para las blancas A eso me refiero, ¿no? Ni siquiera la mostré Pero les quería mostrar que torre F2 era bastante obvia Entonces, la opción principal acá con el negras Y más bonita es alfil por G4 En este caso Bueno, ante el descubierto lo mejor es capturar Y ahora sí, torre F2 entra con mucha más fuerza Que en la variante que se podría producir Directamente sin la captura del peón Y desviar la torre blanca Y tras el movimiento del rey Que obviamente es medio obligatorio Porque si va E1 Siempre nos exponemos ante los jaques Especialmente en este caso de alfil O mismo del descubierto de la torre Y ven que el peón avanza ¿Sí? Para... Hacia el rey blanco Nuevamente Si el rey viene a la casilla E1 Sería suicida por alfil por C3 Y contra, por ejemplo, rey D2 En la dama puede venir a la casilla H6 Igual que si el rey hubiera ido a C1 Ven que única es bloquear O al menos la que más resiste Y acá, bueno Tenemos varias elecciones Con las negras, ¿verdad? Todas ellas tienen que ver con el tema del descubierto Supongamos ahí que coronamos dama Y tras rey por E1 Torre por C2 Y ven que la torre no se puede mover Porque la dama está entrando Se amenaza el descubierto, ¿verdad? De la delfil sobre la dama blanca La dama blanca tiene que cubrir G5 Y no puede ir ni siquiera a G3 Porque hay un hack en F2 O sea que el rey La dama, perdón Tendría que ir a la casilla G4 Y ahí creo que lo más sencillo Es dama por H2 Y bueno, por más que el blanco Tenga unos hakes en C8 O en algún otro lado Por ejemplo, acá Como estoy mostrando El rey se va escapando por H6 Y se amenaza la torre Y bueno, ustedes mismos pueden comprobar Que el rey queda a salvo Y ya no va a haber ni siquiera hakes Perfecto Bueno, yendo a todas esas variantes Que nos ayudan mucho a comprender un poco Todo lo que vio Este jugador de piezas negras Vamos a decir que el blanco Hizo lo más razonable Que es capturar la torre Porque al ver que quedaba De tanta desventaja Que iba a perder Dijo, bueno, me arriesgo Supuestamente a comer esa torre Pero acá viene Claro, si no existe esta jugada La blanca dirían Pa, todavía tenemos chances Pero en realidad la negra Habían calculado muy bien Y existe esta jugada Que es muy bonita Que es alfil por G4 Había otras jugadas Que eran muy buenas Como Dama F6 Dama H3 Que también a la larga Le darían la victoria A las piezas negras Pero esta jugada Es la que más remata el juego El tema principal Entre otras cosas Que si el rey quiere huir Por ejemplo a E4 O a F4 Hay un descubierto Y se llega al mate Rapidísimo Porque hay que bloquear de torre Y bueno Dama por torre Y es mate Entonces Capturó Torre por G4 La dama ahora entra a F2 Ya que es el desvía Desvía la torre El rey se va a la casilla A E4 Dama F5 Y ahora si El rey muere gordito Pero feliz Por decirlo de alguna manera Ahí el rey No tiene donde escapar La verdad Que una magnífica combinación De Smeihal Así que bueno Los dejo con esto Para empezar la semana Con algo bien livianito Como les gusta a ustedes Así que nada Aquellos que quieran Como siempre Pueden compartir el video Con sus amigos En las redes sociales Darle un like Y por supuesto Suscribirse al canal Nos estamos viendo Que pasen lindo Chau 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 Gracias.